En el cielo las estrellas, en el mar los peces, en los jardines las flores y en la música andina Siempre serás tú, estrellita, para ti, para ti Para tú del Perú, Sudamérica, estrellita del Perú, a te la chancas en empagones Arrollando, arrasando, como me pasa Tengo que la vida de te, de tanto jugo a amarte Olvídalo, olvídalo Porque tu amor, es amor prohibido Ese amor prohibido Lo juramos, queremos, prometimos amarnos ¿Qué pasó, mujer? Pero el destino, ahora no se para ¿Cómo duele? Triste espacio siento, aquí en mi bello Estoy llorando Son los dos recuerdos que darán conmigo Estoy sufriendo La hora de despedirnos, tus ojos y los míos No amor Brocaron muchas lágrimas Porque no nos perdiremos A veces Lo prohibido es más consentido que lo permitido Chiquita Se sufre, pero se apreta Vuelta en la vuelta, mami Vuelta en la vuelta, mami Puro sabor Tengo que olvidarte, de tanto jugo a amarte No lo olvides No lo olvides, mujer Porque tu amor, es amor prohibido ¡Uy, uy! Juramos querernos, prometimos amarnos ¡Juramos amarnos! Pero el destino, ahora no se para ¿Cómo duele? La triste espacio siento, aquí en mi bello ¿Cómo duele? Solo tus recuerdos, quedarán conmigo ¡Ay, vida, vida! La hora de despedirnos, tus ojos y los míos Ya falta un poco Brocaron muchas lágrimas Porque no nos perdiremos ¿Cómo dice? Amor a que no, ya no, ya no Amor previsto, ese eres tú Por más que sangre en mi corazón Volver contigo, ya no, ya no ¿Cómo dice? Amor a que no, ya no, ya no Amor previsto, ese eres tú Por más que sangre en mi corazón Volver contigo, ya no, ya no Tantos proyectos juntos Tantas historias para terminar así Y va llegando con su camionada de cerveza Fidel Rivera Y la familia Chancan Salompa Martínez Zapatreadito, Zapatreadito, Renanasto Siempre con la estrellita del Perú Para el Perú Y toda Sudamérica ¿Qué tal maravilla de mujer? Agüita pa' ti Agüita pa' ti Ya Agüita pa' ti Uu flecha pa' ti Tantas historias para terminar así